Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre Flight Simulator En este nuevo video tutorial vamos a hacer la misión de aproximación a SILTCA Que es una aproximación muy sencilla En la que tenemos que hacer Pues eso, un aterrizaje Llevamos copiloto, que nos va a ir hablando Lo primero vamos, o no cargue, vamos a preparar el aterrizaje Aquí tenemos Esta SILTCA No hay montañas, podemos comenzar a descender hacia la pista Reduzca la potencia y comencemos a bajar El viento sopla del oeste, así que vamos a aterrizar en la pista 2-9 Siempre es aconsejable aterrizar contra el viento Vamos a reducir un poquito la velocidad Vamos a preparar nuestra aproximación Tenemos el aeropuerto de SILTCA Que es este El Rocky Gutiérrez Vamos a aterrizar la pista 2-9 Con NDB 4-1-4 Bueno, pues ya tenemos El NDB sintonizado FESNA 6 Charlie Mike A 8 millas al sureste Vamos a volar en línea recta Hacia la pista 2-9 Tenemos el caravan a la vista A 4 millas al sureste Ahora llevamos. Cifca tráfico. Caravan 2-5 Tango en la aproximación final. Pista 2-9. Siga al caravan todo el camino. Aumente los flaps una marca y reduzca un poco la velocidad. No podemos aterrizar hasta que salga de la pista. Vamos a ver si tenemos algún NAP. 108.9. Vamos a usar el localizador del ILS. 108.9. 108.9. 108.9. 109.9. 1010.9. 1010.9. 1010.9. 119. 1110.9. 1110.9. 1110.ž Estamos muy altos Vamos a ver que hay que descender más rápido La próxima marca Reduzca a 65 nudos y añada el resto de los flaps a medida que vayamos disminuyendo la velocidad Mantengámonos a 65 nudos en la aproximación final Reduzca tráfico, Cessna 6 Charlie Mike en aproximación final para pista 2-9 Allá venimos el resto de los flaps Reduzca tráfico, Caravan 25 Tango ya no está en la pista Ya podemos aterrizar La pista es nuestra Continuamos descendiendo ¿Verdad? Ya no está en la pista Gracias por ver el video. Abandonamos pista, desplego los flaps, nos vamos al parking. Abandonamos pista, desplego los flaps. Abandonamos pista, desplego los flaps. Abandonamos pista, desplego los flaps. Y ya está. Bueno, pues así como se hace la aproximación a Shifka y el aterrizaje. Así que nada, un abrazo a todos y hasta pronto amigos.